Y nos vamos directamente al encuentro de María en Plaza Independencia. Para este fin de semana la invitación a Hora del Móvil se traslada hacia otro punto de la provincia. En esta oportunidad en Leales Festival, la edición número 21 de Tiento y Guitarra. Junto a Julio Brito vamos a conocer algunos detalles. Caballero, buenos días, bienvenido. Buenos días. Bueno, para informarle a toda la comunidad tucumana y a la esencia de las provincias, tengo la gran fiesta del día domingo 19. Como siempre vamos a cumplir 21 años ya en esta trayectoria de domo y folclore. ¿Con quién nos vamos a encontrar? ¿Qué tipo de espectáculo? Vamos a encontrarlo en la parte folclórica con Tucutuco, digamos, de Carlos Sánchez, que es de los Tucutuco. Vamos a estar con los amancay, vamos a estar con las voces de Ranchillo, los cantores del Alba, Enrique Maza, los iracundos. Bueno, es un complejo para todos los gustos. Y en cuanto a la jineteada, lo tenemos a la gente de Jesús María, que nos acompaña todos los años, que viene el redactor de doma de Jesús María, que es Aldo Fácil, y viene con todos los animales, las tropechas que le llamamos, vienen a disfrutarse. Después está la de Tucumanita, de Victoria Nuscaro, y un gran espectáculo. Para toda la familia. ¿En qué sector de Leales va a ser? Santa Rosa de Leales, complejo de Los Salmos. También tenemos, para que eso ya es, en broche, digamos, una gran carrera cuadrera. Que para los cuadreros, ¿no es cierto?, que son tan especiales. Entonces, lo tenemos para todos los gustos, una fiesta de todo el día. Luis, Julio, reiteramos la invitación, por favor. Le reitero la invitación. A partir de las 9 y 30, hasta finalizar los acontecimientos, le voy a decir algo de que esto es mejor que los años que han pasado. ¡Qué grande! Muchísimas gracias, felicitaciones. Gracias, gracias. Vamos, vamos a Leales, ¿le parece? También vamos a participar de ese festival, porque Tucumán, sin lugar a dudas, tiene muchísimas actividades. Carlos, nosotros nos despedimos ya hasta el próximo lunes, que tengan un hermoso, pero hermoso fin de semana. Muy bien, muchas gracias, María. Chao, chao.